Ministerio del Interior Ministerio del Interior Actualmente ya es un programa integral que abarca más materias Por ejemplo, para este año 2016 está establecido en tres módulos El primer módulo tiene que ver con lo que es de doctrina y normativa legal El segundo módulo tiene que ver con lo que es uso de la fuerza Y el tercer módulo también posee materia de lo que tiene que ver con nutrición Con TICS, con lo que es tecnologías informáticas y todo eso Se trabajó conjuntamente con Ministerio del Interior y Ministerio de Justicia Se hizo un cuadro de ponderación Se estableció prioridades y se elaboró la malla curricular para este año La primera semana, ellos tienen toda la semana para participar en la plataforma BeLearning Entonces, ahí ellos ya se empapan más o menos de lo que se trata la capacitación Y a la siguiente semana ellos asisten ya de manera presencial Ministerio del Interior ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!